muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a de limón world 2 y estamos en el camino de la amazona paleta ante el capítulo nos entramos a la amazona paleta y vimos como una puerta que bloquea un camino y encontrar varios bloques sin ninguno de los bloques que he encontrado estaba la llave de la amazona paleta para poder hacer esta zona pensando que esta zona está en donde se encontraba meruquimón pero la realidad es otra no encontramos la llave pero si encontramos a meruquimón y enfrentándose junto a los dos fugamón azuque y yo y kakumi los dos ames de bronce kakumi que estaba planeando sobre qué era lo que quería que cuánto le va a dar por dejarlo es toda una bromista está kakumi y en cuanto a su quequillo bueno este curso quequillo puede serlo todo lo serio que quiera pero es un despistado porque porque no le han pillado las indirectas a kakumi así vemos un poco más de ciertos personajes curiosamente cuando nos vamos a enfrentar a san yamamón vinieron su quequillo y kakumi para ayudarnos ahora nosotros ahora es al revés vinimos en cuanto su quequillo y kakumi estaban como en problemas enfrentándose a los jugamón y a meruquimón aunque esos jugamón no duraron mucho en esa batalla no sé cuántos turnos duraron pero no duró mucho pero mi último es otra cosa no demoró la batalla no demoró pero tampoco fue que se terminó demasiado rápido era a su justa medida una batalla contra el jefe no no duró mucho ni tampoco poco duró lo justo básicamente y encima de todo ya hemos leberiado a nuestros a nuestros dijimos por fuera de cámara vamos a mirar y ahí tenemos la la llave de la amazona la m de word que es como lo mismo que que es lo mismo que la de word pero una diferencia este oprime el mundo digital y este lo devora que bastante curioso no las de word como la m de word son virus y encontramos el huevo de el día y huevo de valor para armas y evolucionar a un de limón en específico por ahora tenemos dos de x2 y huevos para ni evolucionar a través de armadura y una dos tres cuatro y cinco llaves y ahora vamos a informarle ahora vamos a la sala ver al salón de la unión a informarle lo sucedido a la jefa julia y a la vez de entregarle la m de word al equipo de investigación y ya verán lo que pasará después los tres lo hicieron bien puesto que ya que hemos sido capaces de obtenerla un mp de word hemos sido capaces de restaurar el de el área oscura sur buen trabajo pero no conseguimos ninguna pista sobre el enemigo parece que menú kimón estaba creando un m de word está diciendo que el que creó en m de word es disculpa lo simón pero le estaba haciendo para crear un m de word eso es un misterio si seguimos investigando estoy segura que vamos a averiguarlo está en lo correcto estoy segura de que si somos persistentes vamos a encontrar la entidad del enemigo por favor siga trabajando bien gracias a todos a casi se me olvida no se olviden de obtener su recompensa en el centro oscuro de acuerdo sí señor vamos misión cumplida a puntos de saber dinero sable de plata y todo listo vamos a mirar algunos objetos vamos a ver no voy a quitarle la por dagger tal vez vaya a quitarle para quitarle la novice blade para darle la silver blade wow tiene todo de plata en casi todo de plata excepto excepto como decirlo la la armadura o algo por el estilo a mí se me olvidó equiparle a se preguntan por qué no le equipe nada a alguna sencillo se me había olvidado estuve en la he dejado un ratico en él en la de llegada para así le había algunos dijimos para ti y evolucionar los aciertos dijimos para así con se para así ya verán por ya verán para qué les voy a mostrar una vez que ya hemos terminado de equipar a uno de limón no tiene armadura bueno entonces vamos a estar con dos amigos o dos cuchillas una anillos más que está bien sí me imagino que más ya hagamos ya tiene todo efectivamente y ahora sí sin más que decir vamos a recibir la siguiente misión vamos a hablar con huelga rumón ya verán por qué listo ahí está los premios robados me acabo de dar cuenta que la misión de o gremón se bloquea si tenemos a un gremón salvaje y hemos completado lo de cómo decirlo espera un momentico que voy a mirar por si acaso se me olvida tengo una memoria de pez efectivamente en el explorar el valle límite desbloqueamos la misión de o gremón tanto de gremón como de guardramón y éste desbloquea la misión de su caimón y su ramón este desbloquea dos y limón a la misión de timón bestia y en la misión de grizzly mon y en la del mínimo máquina de la verde y granja y ahora sí ya que me acordé ahora sí ya tenemos ya se desbloqueó la misión de grizzly mon y ésta se desbloquea me imagino que por los del lo de cómo decirlo que lo tengo en la punta de la lengua ah sí los de los del asalto de los de los colmillos luminosos a la punta del resistor y vamos a hacerla ahora mismo nos vemos en la digi granja para hacer todo esto posible necesitaríamos para hacerlo de él para bloquear esa misión necesitaríamos un deslimón de personalidad salvaje y completar la misión de los del asalto del colmillón luminoso a la en la jungla resistor jonath ayúdame gané un concurso loco y estaba a punto de recibir un trofeo genial y una medalla genial cuando alukenimon y dokumon vinieron y los robaron por favor consíguelos para mí ellos están escondidos en la jungla resistor allá vamos y aquí tenemos sé que nos fuimos a la isla tendríamos que ir a la a la jungla resistor pero ahí voy a mostrar a toda el área norte que hemos desbloqueado aquí están los perfeccionados que son comerciantes como que de por sí los digimon bestia son los que se encargan son los encargados listo listo ya ya cuando vuelva voy a como a la digigranja vaya este lugar está completamente abandonado que que quieres que la ruta oscura sur está fijada vaya estupendo este lugar será pronto una maravilla si este es una pista de que hay que desbloquear hay que se necesita es no está dando una pista de cierto digimon de cierta especie con cierta personalidad para activar las misiones aquí está woodmon bien qué puedo hacer eh quién eres tú nunca te había visto por el área oscura sur eso significa que la ruta oscura sur ha sido fijada en serio gracias por decírmelo y podría ser el último día del día del día del área oscura ese que debo hacer el último día que la ruta oscura sur está ha sido conectada en serio eso significa que estamos a algo eso y eso sí que tiene de mí la ruta oscura sur está fijada bien por fin ups perdí el control y ahora sí y aquí está ley de mismo no quieres montar en el ascensor por supuesto no tenías que decírmelo y ahí está mi autismo wow en el área oscura sur hay un ascensor no lo sabía y hey qué tal esto espera olvídalo no era muy bueno a este paso nunca ganaré a telemónicas mont debería ser haber aceptado no debería haber aceptado el desafío desafío de los chistes malos me imagino vamos vamos bueno lo de como que lo de sucamón no ha dado ni una pizca de gracia el chiste de sucamón bueno casi ninguno de los chistes de los digimon tienen gracia en las digigas algunos digimon han aprendido unas nuevas técnicas y ahora sí ah aquí estamos y ahora sí vamos a ir al área que toca que es nada más y nada menos que la funda del resistor vamos a buscar a Dokumon y a Arukelimon wow hablando del rey de roma bueno estos documentos no cuentan porque son salvajes se pueden encontrar en el camino vamos a atacar con lluvia lilas que podría perder veamos a ver eliminados bueno falta guzmón pero no por mucho tiempo voy a buscar el ataque más débil que tenga y a acabar con él igual con esta poca salud que le queda no vale la pena gastar a hacer usar todo el potencial y monzaimon aprende una nueva habilidad mano celestial vamos a quitar corte afilado y ahora sí ya que nos conocemos al ladrillo todo el camino vamos a nos vemos en frente de Dokumon ya hemos encontrado a Dokumon qué un trofeo guay no sé de lo que hablas no sé de lo que hablas de verdad no lo sé solo tengo una medalla guay ups bueno no hay opción vaya si tan solo no hubieran dicho eso pero bueno ya encontramos los culpables como era esperar que los Digimon de la misión aguantan más que los salvajes imagino que para darle el reto aunque eso podría decir eso de Fugamón ya que no aguantó unos turnos bueno perdí creo que nos veremos eh no bueno toma la medalla guay y tenemos la medalla guay vamos a buscar a Dokumon y bueno ya encontramos a Dokumon y ahora vamos por Arukenimon o algún otro Dokumon ya encontramos a Arukenimon ahora sí vamos a hablar con ella quien eres oh eres el que se metió con Dokumon Dokumumon ahora quieres mi precioso trofeo guay verdad bueno pertenece al fuerte y elegante viejo yo que comience la batalla mmm eso parece ser el jefe de la de una misión de especie así es buena la música además de una música de cuando estamos en una especie de túnel de datos o algo por el estilo y ahora sí vamos a darle vamos a atacar wow como era de esperarse un Digimon perfeccionado aguanta bien los golpes de la la vamos a ver qué tal le va con con el ataque de grizzly vamos con la bomba mortal apurreazotes oh oh eso es malo mmm veamos si tenemos el antinube D o T o al menos el sí al antinube D perfecto menos mal que no los vení por mejorar la digigranja porque si no porque si lo hubiera hecho no me hubiera sacado de ese apuro y acabamos con Arukerimon bueno al menos tuvo su oportunidad de atacar de atacar ah no te odio y te conseguimos el trofeo guay nos vemos en la digigranja recuperaste el trofeo genial y la medalla genial vaya con la ortografía Jonas gracias eres el mejor voy a ser aún más salvaje pero no me gustan las arañas ahora consigue tu recompensa en el centro oscuro de acuerdo pero antes voy a hacer algunas cosas antes de ir a comprar mi premio vamos a hacer una especial digievolución ADN con MAMEMON MAMEMON ah no todavía no se puede puede que no tenga suficientes características así que bueno habrá que esperar un ratico más misión cumplida puntos tamer dinero anillo de alfa alfa y hemos hecho un buen trabajo y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un digilike suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego